No se soportan y se compran punteras. ¿Vos viste cómo son? Ay, yo me voy a poner la... Vení mi cabeza, mi chino. Vení mi cabeza, mi chino. A ver, mi amor, vení. Vení que así, ¿o será? La abuela tiene como tres regalos. Estás jabón. No, mi amor. ¿Qué marca es el tuyo? No, no. No, no, no. Ah, qué bien. Yo le dije a Marcelo que no lo habíamos visto. Que habían dejado su nieto nada más. Ahora sí, ya. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ya no creo en el amor ahora porque soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ya no creo en el amor ahora porque soy peor. Y un perfume de Garajuar, le viene re bien también. Sí, no, mirá que lindo. Y una maquinita de cortar el pelo. Porque él tiene la cortadora de barba y ya no le anda más. No, ya no le anda más. Lo mejor le trajo este... Claro, porque ahora no se tiene que afeitar. Ese dispositivo, ¿no es? Y la buena es si le afeita con el... Eso. Bueno, es una maquinita de cortar el pelo porque a veces usa la afeitadora para cortar el pelo. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué emoción, no aguanta! ¡Qué emoción, sí! ¡Qué emoción, sí! ¡Qué emoción, sí! ¡Qué emoción! Solo me leo.